Al parecer las consecuencias de la pandemia han ido más allá de repercusiones económicas sino también de estrés mental y esto se ha visto reflejado en las diversas clases que se dieron de manera virtual durante el tiempo que estuvimos encerrados y no solamente se ha podido ver cierto agotamiento en los alumnos sino también en los profesores que de alguna manera creo que se han perturbado al dar sus clases y tratar de adaptarse a lo que era la normalidad de dar clases vía zoom y otras plataformas similares. Parece que perdieron un poco el rumbo y ahora veremos tres casos que encontré cuando justo estaba buscando el momento en que este profesor de la universidad de Trujillo pierde los papeles al pasar lista a su alumnado y así veremos tres diferentes casos. Para comenzar vamos a ir al profesor que se rayó al iniciar su clase de derecho y así se ve la nota del trome publicado el 23 de octubre. Profesor es criticado por perder los papeles en clase quien miércoles es el delegado en esta maldita aula. Viral. El indignante trato de un profesor se ha hecho viral en redes sociales luego que los alumnos compartieron un video del docente explotando en plena clase y cuestionando duramente con fuertes calificativos. En las imágenes se observa un profesor malhumorado preguntando por su delegado sin embargo ante el silencio del alumnado el maestro estalla. El video no tardó en hacerse viral en TikTok generando todo tipo de comentarios. Estoy preguntando desde hace rato quien miércoles es mi delegado en esta maldita aula y nadie me responde. Según se menciona en los comentarios este suceso habría sido durante una clase en la universidad de Trujillo en la libertad sin embargo aún no está confirmado. Estoy preguntando desde hace rato quien miércoles es mi delegado en esta maldita aula y nadie me responde. ¿Quién es mi delegado? Yo, profesor. ¿Ya? ¿Y por qué no me respondes? Con todos los... La delegada está aquí ya, está aquí. Ya está, dígale que por qué rayos quiero hablarme. Ahora resulta que este no es el primer caso en que este profesor entra a controversia. Si retrocedemos hacia junio del año 2021, vamos a ver la siguiente noticia. Denuncian al docente de la UNT por terruquear a sus alumnos. El Centro Federado de Ciencias Políticas y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo realizó una denuncia al docente Raúl Mariano Pastor Galvez acusándolo de terruquear a los alumnos durante las clases. De acuerdo al pronunciamiento, indica que Pastor Galvez habría actuado de manera irrespetuosa durante las clases del curso de Desarrollo Personal y Social. También se resalta que el docente les dijo a todos los que votaron por el Partido Perú Libre que eran terrucos. Haciendo uso de palabras vulgares, menospreciando la carrera de ciencia política, comparándola con derecho y amedrentar políticamente con quienes habrían optado por tomar una posición política correspondiente, haciendo mención de que todos los que votaron por el Partido Perú Libre eran terrucos de leyó en el comunicado de la universidad. También resaltan que desde el Centro Federado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Trujillo respaldan a sus compañeros y esperan que las autoridades universitarias cambien al docente del curso en mención. Y por esta razón vamos a empezar a leer los diferentes comentarios que trajo esta noticia. No justificó su accionar, pero sería bueno analizar todo el contexto del video. Pastor, siendo pastor, es un ícono de la UNT. Ese no es un docente, es un cantinero de la esquina del magíster. Tiene instrumentos de cómo llevar una sesión con ética y profesionalismo. En realidad esos alumnos pierden su tiempo, todavía se ponen a grabar para crear morbo, mientras que el profesor reniega para que hablen que mal. Yo hubiera reaccionado peor, admiro a los decentes por su labor en el día a día. ¿Para qué son profesores si no saben enseñar ni paciencia tienen? Y ahora pasaremos al segundo caso, que ocurrió en Chimbote. Y fue un choroso momento en que se pudo ver que mediante sesión de clases vía Zoom, un profesor olvidó apagar su cámara y se le dio casi todo cuando estaba en el trono. El profesor se le ve todo, catedrático deja encendida la cámara mientras va al baño. Y esto fue publicado el 30 de septiembre de este año. El docente y abogado mostró una escena desafortunada cuando estaba en el baño. Y al mismo tiempo se desarrollaba una clase virtual. Richard Villavicencio Saldaña, profesor universitario y abogado, se convirtió en víctima de críticas luego de dejar por error encendida la cámara de su celular mientras se encontraba en el baño. El hecho fue captado por sus alumnos de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote en Perú, quienes vieron la incómoda y privada escena justo cuando se desarrollaba la clase virtual. Como muestran las imágenes, el maestro estaba sentado en el sanitario y pasado unos segundos comenzó a utilizar un rollo de papel higiénico. Fue en ese momento cuando un estudiante realizaba una exposición de un tema jurídico. Sin embargo, la alumna estaba muy enfocada en su presentación, así que no se percató de la imagen del profesor. Pero otra compañera interrumpió la exposición para hacer saber lo que ocurría. Disculpe, profesor, está con su cámara encendida y por lo visto está en el baño. Si puede, apáguela, por favor, dijo la otra alumna. Tras lo ocurrido, el docente apagó de manera inmediata la cámara y pidió disculpas. Disculpen, les pido mil disculpas, dijo el docente apenado. Es decir, cuáles son los requisitos mínimos, como podría ser la edad, la capacidad tal, o entre otros aspectos. A su vez, también debemos recordar que la capacidad se va a dividir en capacidad de voz, que viene a ser la capacidad jurídica para ser titular de derechos, llamada también como capacidad jurídica. Y por último, encontramos en la capacidad de ejercicio, que es una... Disculpen, disculpen, disculpen la interrupción, perdón. El profesor está con su cámara prendida y por lo visto creo que está en el baño. Si puede apagar su cámara porque se le ve todo. Yo me encuentro ahorita por el celular, no me permite el baño. Doctor, ¿podría apagar la cámara? Disculpen, ya les pido mis disculpas, continuen. Y el tercer caso lo podemos encontrar en la fanpage de SAS Noticias Trujillo. Profesora de la UTP Chiclayo, denigra a sus alumnos al decir que tiene mejor apellido y más dinero. Una profesora de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP Filial Chiclayo, identificada como Temitais Díez Canseco Pérez, quien enseña en la Facultad de Derecho, denigró a sus alumnos del curso Derecho de Personas, de acuerdo al audio que entregó un padre a gallinas sin forma. Esta profesora se jacta de tener mejor apellido y más dinero que todos los estudiantes. De acuerdo al audio, esta profesora se molestó con sus alumnos, debido a que ante sus constantes tardanzas para llegar a clases, los estudiantes se quejaron ante el supervisor, haciendo que este directivo de la UTP la amonestara. Incluso en el audio, la profesora le encara a sus alumnos que ella tiene más cerebro que todos, que no le preocupa si no la vuelven a contratar, porque ella no vive del UTP, porque tiene mucho dinero, y que si por ella fuera, le pagaba mil soles a todos para que hagan su traslado del curso con otro profesor, porque mil soles, ella se lo gasta en un solo día. Tecnológica Díez Canseco Pérez estudió Derecho en la Universidad San Martín, e hizo una maestría en la UCB. Respecto a su trayectoria como abogada, se desconoce, y nadie tampoco sabe si ha contribuido a algún proyecto en beneficio de la sociedad. Y de lo poco que pude revisar al ver su nombre, es esta ficha en LinkedIn que no sé bien si es real, pero dice lo siguiente, Bachiller en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, especializada en Derecho, Gestión Pública, Derecho Laboral y Administrativo, estudiante de maestría por la Universidad César Vallejo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que con eso no me van a contratar chicos? Yo no vivo de la UTP chicos, entiéndanlo. ¿No se han dado cuenta el apellido que yo tengo? Hoy sí estoy siendo muy orgullosa, tengo más apellido que todo. Y algo de verdad. Y no con mis propias capacidades, ya les dije, que no he necesitado del decano para ingresar a esta universidad. No se preocupen, no quieren. Me han dicho, ¡Oh, ¿qué no? La clásica, ¿no? La capacidad, la capacidad, que no saben, que no hay un aprendido, que es adolescente. Y así vemos los siguientes comentarios. Todos tenemos el mismo cerebro, profesora, pero el desarrollo del mismo puede ser diferente. Solo está poniendo en su lugar a los alumnos irrespetuosos. Mejor que se vaya a vivir a Dubai, ¿qué hace aquí? Tenías que ser de la UCB, donde pasan pagando, y no les interesa que sepan. Ahí está esta profe, que solo hace plata y no su cerebro. Al parecer, lo que tiene de dinero y apellido, no lo tiene de cerebro. Pero esos estudios no le valen ni madres en otros países. Simplemente está dolida y por ello se expresa así. Bueno, nadie es perfecto. Otra alucinada que no tiene ni un poquito de neuronas. Pobre mujer, mejor que vaya al manicomio de una. Y así finalizo con estos tres casos de profesores que de alguna manera se rayaron o perdieron un rato la cordura cuando estaban dictando clases o se dirigían a sus alumnos sin darse cuenta que estaban siendo grabados y que han sido expuestos al público y que, por supuesto, genera opiniones divididas, pues hay algunos que sí defienden su posición. Si te ha gustado la información de este video, te invito a que veas otros trabajos relacionados en mi mismo canal con respecto a diversos temas de la sociedad, televisión, cine, música, etc. Todo ocurrido en nuestro país, Perú. Apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo la siguiente vez con Profesor Queme Cerebro.